Música Esta es la institución educativa llanada CEDEN Central, donde se elabora de 7 y media AM a 2.30 PM. Se cuenta con 8 salones, una aula máxima y un laboratorio, de donde estudian aproximadamente 220 estudiantes y enseñan 12 docentes. Aquí se respira un ambiente de sana convivencia, de compromiso y de liderazgo. Música Música